Él insiste una y otra vez para que ella haga ese movimiento que quiere y está seguro que su marca es clara. ¿Por qué ella no me entiende al bailar? En este vídeo lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Benzé Crisabá y hoy te comparto una inquietud que me transmitieron varias mujeres de la milonga para que entre todos podamos reflexionar al respecto. Pero antes de avanzar propiamente sobre el tema me parece que es necesario una aclaración porque preguntarse por qué ella no me entiende como indica el título da la sensación de que el varón condujera bien y ella es la que parecería no percibir su forma de conducir y lo cierto es que ni esa fue la intención del título como así tampoco lo sería darle la razón a alguno de los dos. Solo quise presentar el tema con una pregunta. ¿Por qué? Simplemente porque el baile es una construcción en pareja. Digo, es un diálogo, un acuerdo o un instante como lo quieras ver pero que las dos partes se comuniquen entre sí. El problema viene cuando no nos entendemos y esto es lo que te quiero decir. Las dos partes son responsables de esta incomunicación que a veces puede llegar a rozar la violencia. A ver, para ordenarnos, para quienes no lo saben, para que el baile de tango se desarrolle, hace falta una persona que conduzca una posición que generalmente asume el varón y una persona que siga una posición que generalmente asume la mujer. Si no hay una persona que conduzca y otra que siga, el baile de tango no funciona. Es así de claro. Ya sé que hay escuelas en las que se trata el intercambio de roles, de modo que el varón sigue y la mujer conduce, intercambiando el abrazo, claro está, e incluso que durante el baile, sin cambiar la forma de abrazarse, él y ella intercambian roles de acuerdo con lo que la música les proponga. Algo te mostré en el vídeo. Todavía importan los viejos melongueros. Pero convengamos que por lo general el varón conduce y la mujer sigue y eso pone al varón como en un lugar de mucha responsabilidad, aunque también en un lugar que podría derivarlo a ejercitar el autoritarismo. Y esto no es algo que tenga que ver propiamente con la acción de bailar. La rudeza, el maltrato y hasta por ahí ciertos signos de violencia no son propios de los melongueros. O no debieran serlos, sino de personas que tuvieron una formación limitada o una profesión que los volvió muy rústicos en el trato. Recuerdo que en una oportunidad, cuando comenzaba a enseñar, observé en una clase grupal como un alumno maltrataba a su compañera. Diría que casi le doblaba el brazo para que ella hiciera el movimiento que él estaba estudiando. La verdad es que me sentí tan indignado de ver esa violencia que de inmediato me acerqué al alumno, le presioné el brazo y con bastante fuerza y le dije, ¿a vos te gusta que te traten así? Durante el transcurso de esa clase, ella me agradeció que la hubiera salvado de ese hombre y otra persona me dijo que ese salvaje quería trompearme por haber sido rudo con él. La verdad es que no estuve bien al presionarle el brazo y no es algo que me haga sentir orgulloso de contarlo, porque siento que ahí fallé como maestro. Pero debo confesar que la situación de maltrato me superó, porque vi que esa mujer no podía hacerle frente y se encontraba indefensa ante él. Sea como fuere, a la semana siguiente apenas llegué, me encontré con ese alumno que estaba sentado con una taza de café en la mano y le pregunté cómo había pasado la semana. Entonces hablamos de bueyes perdidos hasta que me confesó que le había dado mucha bronca, que le presionara el brazo la semana anterior, pero que me reconocía como su maestro porque le había enseñado algo más importante que bailar. Y allí me contó que por su alto rango militar estaba acostumbrado a ser muy duro con todas las personas y que de pronto se encontró con que debía rever una parte de esa personalidad que se había tallado por aquella ocupación. Pero lo penoso es que ese no fue el único caso que he visto a lo largo de mi trayectoria como enseñante. Recuerdo que otro alumno se enojaba casi hasta los gritos con su esposa porque ella no respondía al movimiento que él le proponía y me decía casi con desesperación. ¡Ella no me entiende! ¡Ella no me entiende! Convengamos que es muy difícil estudiar en pareja y más aún cuando se usa el tango como trampolín para que afloren los problemas de la intimidad. En ese sentido suelo recomendar no perder energías en buscar culpables sino ganar el tiempo en encontrar soluciones. De modo que le dije a ese hombre que quizás ella no lo entendía porque él no había sido lo suficientemente claro y lo único que podía hacer que la comunicación fluyera entre ambos era estudiar. Estudiar paso a paso todos los días y tratar de ver dónde se encontraba exactamente la falla para resolver ese punto. Pero así también debemos entender que si existe un maestro que enseñe y corrija estos errores durante el aprendizaje se pueden minimizar. Se puede ayudar a que la mujer sobre todo no sea ni subestimada ni maltratada físicamente. Alguna vez yo mismo cometí el error de hablarle mal a una compañera cuando era estudiante. Yo quería que ella hiciera determinado movimiento y al ver que no lo interpretaba la comparé con otras estudiantes. Ella me decía que no le parecía clara mi marca pero yo escuché como si me dijera no servís para bailar el tango como si atacara mi orgullo o mi hombría y para defenderme le dije cómo puede ser que con todas puedo hacer el movimiento menos con vos. Tras lo cual me sentí mal cuando vi que sus ojos se volvían vidriosos y allí me di cuenta de mi desubicación y maltrato por lo que de inmediato le pedí disculpas y le propuse seguir estudiando la secuencia hasta resolverla. Reciente mencioné dos o tres situaciones con las que a veces podemos encontrarnos en una clase. Situaciones que en verdad no sólo no contribuyen a crecer en el tango sino que pueden llevar a la frustración y de ahí al abandono del baile mismo. A veces pareciera que no somos conscientes de cuánto pueden lastimar determinadas acciones o determinadas palabras y esto se torna aún peor cuando estamos propiamente en la milonga. Porque si bien todos coincidimos en que debiera ser un espacio para sentir alegría o felicidad allí podemos encontrarnos con tres modelos de hombres. El que tiene una buena formación que en general es educado y prolijo el que tiene la vanidad de saber bailar y el que se hizo en la milonga y se jacta de no haber tomado nunca una clase. Y de estos dos últimos es que encontramos cierto riesgo. Algo te conté en algún momento en el vídeo cómo reconocer a los maestritos de pista cuyo enlace te dejo en la descripción. Porque el que tiene vanidad de saber bailar a veces quiere exhibirse en la milonga como si hiciera un show y utiliza a la mujer como una excusa para su propósito. Quiero decir en vez de medir la capacidad de la mujer que invita a bailar, comenzar por caminar, probar unos ochos, hacer un giro a la izquierda y otro a la derecha, le exige a la mujer más de lo que ella puede y si no responde se desencaja de tal manera que comienza a buscar movimientos con los cuales lastimarla. Le puede presionar el cuerpo haciendo que el abrazo sea doloroso o le puede hacer tropezar a propósito por ejemplo por mencionar algunas situaciones. Y no es que ella piensa que merece ser castigada porque no pudo seguirlo, sino que no cuenta con los recursos para ella y ni siquiera con los recursos para defenderse de estos violentos vanidosos. También ocurre que ella entiende perfectamente el movimiento pero le parece desubicado hacerlo en determinado espacio o siente que no va con la música. Hasta incluso agregaría que puede no hacer un movimiento porque simplemente no le gusta. Está claro que vamos a la milonga a disfrutar a ser felices pero también a compartir y esta clase de personas que presionan hasta violentarse debieran rever su comportamiento o ser expulsados de los salones. Y algo similar pero hasta diría peor es el tercer modelo que te mencioné el que llamo el milonguero desinformado como para decirlo elegantemente. Esa clase de hombre que llega a la milonga y se cree que todo está puesto para su satisfacción y que los demás le deben rendir como una especie de pleitesía. Y estos son los peores porque no sólo no saben bailar sino que creen que saben y hasta se toman el derecho de decirle a cualquier mujer, cualquier mujer que lo sufre, qué es lo que debieran hacer y cómo hacerlo. Pero además la humilla tanto desde el punto de vista del baile como a través de la palabra. Digo, son hombres que no tuvieron la posibilidad de tener una educación ni contemplan que están abrazando a un ser humano. Y si bien por fortuna son muy pocos, esos pocos ya te arruinan una milonga, un disfrute personal y un tiempo de tu vida. Si pasaste o viste alguna de estas situaciones, déjamela en los comentarios y de paso formá parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de Clases, Cultura o Actualidad de Tango Argentino. Sea como fuere, lo que debemos entender es que si una persona es violenta, no hay que pensar en términos de pobrecito está enfermo, porque la violencia, aunque puede ser contagiosa, no es una infección ni nada por el estilo. Está vinculada con la evolución cultural, con la comprensión de lo que significa el ser humano. Y desde otro punto de vista, quienes actúan así, independientemente de obedecer a un bajo nivel de instrucción, padecen de una incapacidad de comunicar con palabras lo que les pasa, para no hablar de aquellos que confunden su cuerpo con una bodega. Por eso, si hay algo que debemos alejar de las milongas es el sufrimiento. Así que, querida milonguera, si algo de esto te ocurriera, no te quedes en silencio y habla con la organización para que tomen cartas en el asunto. Porque, en definitiva, todos tenemos la obligación de ser felices y por eso bailamos. Nos vemos en breve, mientras paso a paso pasa la cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!